Hola y bienvenido, bienvenida a EvitaLaCrisis.com Soy Javier Fuentes Hoy vamos a desarrollar un poquito la idea que vimos hace unos días en otro de nuestros podcast sobre crear nuestro propio blog personal Si ya en el último podcast os hablaba de la historia de las águilas y de cómo había que renovarse te aseguro que una de las formas de renovarte es tu imagen en internet tu imagen en internet ahora mismo seguramente si es que tienes alguna será en alguna red social será una imagen familiar o entre amigos pero yo hablo de tu imagen como marca tu imagen como producto tu imagen como servicio tu imagen de marca personal ya hace algunos podcast os hablé de la marca personal estuvimos viendo que había tres formas en las que podríamos desarrollar nuestra marca personal una era las redes sociales la más sencilla, la más económica y la más fácil a corto plazo otra era creando nuestro propio blog y la tercera era creando un blog aunque sé que primero quizá deberíamos hablar de las redes sociales he pensado que el tema del blog es algo más desconocido entonces voy a hablar primero de cómo crearos el blog cómo desarrollar esta herramienta que también podemos hacer de forma totalmente gratuita y que nos servirá para desarrollar hasta un buen nivel nuestra marca personal como ya os adelanté en el anterior podcast yo os recomiendo que abráis el blog en Wordpress tanto Wordpress como Blogger son totalmente gratuitos Blogger pertenece a Google y pese a esto yo os sigo recomendando Wordpress Wordpress tiene una comunidad más amplia de usuarios y si algún día decidís pasaros cosas que seguramente haráis cuando queréis la propiedad a un blog de pago podéis emigrar todo vuestro contenido tranquilamente a este blog de pago y gracias a la comunidad y a la cantidad de blogs y cerramontas disponibles todas totalmente gratuitas podréis crear una sola web del tipo que queráis del tamaño que queráis y con las opciones que queráis y si, os digo, las que queráis podéis crear vuestras propias redes sociales podéis hacerlo aquí a los otros blogs la forma de conseguir este blog ya os lo comenté es acercaros a Wordpress.com en Wordpress.com tenéis que crearos un nombre que será parte de vuestra URL la URL es la dirección de vuestra página en internet aunque luego habrá mil aportadores y formas de dirigir a la gente hacia vuestro enlace yo os recomiendo que en el enlace, en el nombre pongáis a qué os dedicáis o el nombre de vuestra marca personal si vuestra marca personal es precisamente vosotros mismos pues poner vuestro nombre pues algo que sería por ejemplo como os dije encajedebolillos.wordpress.com jacintopua.wordpress.com maquinariaindustrial.wordpress.com lo que vosotros hagáis o os dedicéis esto viene enfocado ya de cara a los buscadores también para conseguir luego un mejor posicionamiento tener en cuenta que luego hacer estas cosas ya es magnífico por lo que os recomiendo hacerlo desde el principio una vez tenemos nuestro nombre lo único que nos va a pedir Wordpress es una dirección de correo y una contraseña con eso ya podremos acceder a nuestro blog desde cualquier dispositivo con acceso a internet incluso desde nuestro móvil o desde nuestro cable de esta forma podemos estar siempre actualizando nuestro blog con otra de las ventajas que siempre os hablo de este tipo de mundo 2.5 que es la deslocalización vamos a entrar un poquito en la deslocalización si hay algo por lo que yo recomiendo la deslocalización es porque es muy interesante poder trabajar desde donde queramos, cuando queramos y como queramos es lo que siempre os digo de que hay que trabajar en cuidar nuestro propio negocio nuestro propio negocio si ahora mismo por ejemplo va a ser nuestra marca personal pues es lo que nos vamos a empujar lo bueno es que podamos hacerlo desde cualquier sitio me da igual poder hacerlo desde Madrid que desde Berlín que desde Pekín que desde la playa, desde la montaña, desde donde quieras de esta forma siempre podrás dedicar unos minutos a trabajar, unas horas en lo que tú quieras, desde donde te encuentras sin limitación de horarios, sin limitación de lugares solo necesitarás acceso a internet y un dispositivo con acceso a internet para que mantenáis esta forma de acceso es algo así como la de webmail o Gmail vosotros solamente ponéis un usuario y una contraseña y ya podéis acceder a vuestro blog desde cualquier sitio que os encontréis con acceso a internet de esta forma podéis en tiempo real publicar posts se pueden publicar posts por email, podéis publicar vuestros podcasts, podéis publicar vuestros vídeos podréis publicar vuestro texto directamente desde las aplicaciones que podéis encontrar tanto en la tienda de Google, como en la de iPhone, como en la de BlackBerry la aplicación se encuentra en cualquiera de las tiendas y es totalmente gratuito una vez tenemos ya claro lo que es la deslocalización y tenemos ya claro cómo vamos a acceder a nuestro blog la cosa es empezar a darle concentración una de las pegas o inconvenientes en cierto modo de wordpress.com aunque también es otra de las ventajas es que el blog viene ya maquetado con ciertos plugins y esos plugins son los que hay no podemos meter más ni quitarlos de esta forma Wordpress nos da unos plugins que ellos consideran básicos pero si necesitamos incluir alguna opción más como os digo pues para crear nuestra propia red social o algún plugin de... no sé de lo que se les ocurra para añadirle cualquier habilidad adicional a vuestro blog tendríamos que pasar a una opción de un blog de pago o en un espacio que nos permita PHP y MySQL no se puede que también se pueda incluir pero vamos yo os recomiendo estar en Wordpress.com hasta que quisiéramos pasar al blog de pago si no queremos pasar al blog de pago tampoco estamos confiados por supuesto una vez estamos ya en nuestro blog vemos un poco los plugins que tenemos ya os digo no podemos cambiarlos así que lo suyo es que nos familiaricemos con ellos y tenemos que sacarles el máximo partido una vez hayáis visto ya los plugins que tenemos de muchos de ellos y si hablan a lo mejor en el propio desarrollo de nuestro blog personal lo suyo es que vayamos viendo también las formas de poner contenido el contenido se puede poner en dos formas dos formas que son básicas una sería las entradas o post lo que vienen a ser las típicas noticias o mensajes de los blogs que se van luego colocando por el A por la fecha en la que se publicó viene en ascendente, viene en descendente y la otra opción serían las páginas las páginas son un contenido quizá más más estático pero que podemos modificar por supuesto en cualquier momento pero es un contenido que está siempre en el mismo sentido para cada una hay determinados conceptos que deberíamos aplicar por ejemplo, ya os dije en el primer podcast sobre marca personal que una de las primeras entradas que teníais que poner era con vuestra participación explicar qué hacíais ahí, por qué teníais ese blog a la que os dedicabais por qué sois la elección correcta frente al resto de opciones que hacéis lo mismo que vosotros etcétera y a la vez os comenté también que habíais de hacer una página sobre nosotros en la que íbamos a explicar prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo pero no es lo mismo en la página nos podemos desarrollar un poquito más ¿vale? y en el post, en la entrada se deberían publicar del orden de unos 500, 800 incluso 1000 palabras pero no deberíamos pasar de ello en la página sin embargo podemos extenderlos a veces tampoco recomiendo extenderos mucho recordar que en internet es distinto que en el mundo real en internet no se lee en internet se escanea por eso también os hablo muchas veces de la importancia de las negritas de las cursivas cosas que llamen la atención y que hagan que nuestra mirada se separe donde queramos llamar la atención todo esto lo iréis viendo según vayáis publicando contenido de hecho como os digo en cualquier momento lo podéis modificar así que según vayáis aprendiendo cosas nuevas podréis irlas a hacer la otra página fundamental de la que os hablé fue el formulario de contacto wordpress.com tiene un plugin que directamente podéis insertar un formulario con los campos diferentes cuando vais a escribir la entrada o la página en cuestión en la ventana del contenido que como habéis visto es muy similar a cualquier otro word igual que los controles arriba del todo veréis que si poséis el rato encima sin pinchar os aparece añadir formulario al pinchar en este campo os sale para añadir distintos campos como nombre, email, asunto podéis añadir lo que queráis vale de esta forma nos hacemos una página de contacto muy sencilla en un momento y recibiré nuestros emails de contacto en nuestra casilla de email automáticamente que yo recomiendo que sea gmail pero vamos esto es mayormente porque yo utilizo android utilizo un teléfono android y entonces gmail es la acción más igual os recomiendo también en vuestra página de contacto no incluir el formulario y ya está sin explicar para que es el formulario si queréis contactarme de cualquier forma tal podéis entrar en evitacrisis.com y observar la página de contacto para cualquier sugerencia para cualquier añadir siempre un poco de texto que aparte de veniros bien de cara a los buscadores pues se aclare un poco al lector o al posible cliente para que se formulario el contacto que os parezca obvio tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de internet que podemos tener una vez creadas estas dos páginas realmente ya tendríamos lo básico pero por supuesto siempre podemos crear más páginas podemos crear más páginas como por ejemplo una página que explique nuestro sector el encaje de bolillos si explicamos en que consiste el encaje de bolillos para que es adecuado tal tener en cuenta que todo lo que expliquemos sobre a lo que nos dedicamos va a ser siempre contenido de interés para la gente y encima nos posiciona como hacer dentro de esto pues como os digo podemos crear lo que se nos ocurre vale pero lo más importante quizá más importante que todas estas páginas nos podréis cambiar una entrada que veáis que tiene muchas visitas y tal la podéis cambiar como página tener siempre claro hacer luego una redirección 301 para no perder las visitas del enlace mal esto cualquier en cualquier foro lo podéis encontrar y si no en nuestra página amiga crea tu propia web punto net os enseñamos como hacer por supuesto es súper sencillo y como no gratuito como os digo vamos a centrarnos vamos entonces en las entradas en las entradas vamos a procurar como os digo que sean entradas cortas de unas 800 a 1000 palabras 500 o 800 a 1000 palabras en las que lo chulo es incluir una imagen o un vídeo recordad que la web es 2.0 es movimiento es es vídeo es audio es hay que meterle más cosas que el texto para el texto en internet tenemos que dar más valor añadido valor añadido da más da más y más a cambio de menos y menos de esta forma la gente tendrá más así porque le das más contenido más valor añadido más servicios más información igual que hace tiempo la información no era a lo mejor tan poderosa cuando hace tiempo eran más importantes las tierras las fábricas pero recordad que ya hemos pasado de la era industrial a la era del talento a la era de la información y ahora lo más importante es la información el que tiene la información tiene el poder y cuanto más verá sea esa información mejor por este motivo vamos a incluir información vamos a incluir valor añadido vamos a incluir entradas que interesen a nuestros lectores incluso podemos publicar una entrada en las que les preguntamos sobre qué quieren que hable y que nos respondan en los comentarios todo esto lo podéis hacer directamente desde wordpress.com que tiene habilitada la sección de comentarios y sus entradas y luego obviamente hacen caso a los comentarios si nos proponen que hablemos de un tema determinado pues podemos hablar de ello y de esa forma nos aseguramos por lo menos la visita de ese doctor tenemos que hacer una comunidad una tribu lo que os decía unirnos todos alrededor de ese servicio de todos los que nos interese recordad por ejemplo en evitalacrisis.com si pincháis arriba donde pone tribu tenéis la comunidad de evitalacrisis.com que viene a ser una red social de ganar dinero tenéis nuestros foros para ganar dinero los mejoritos para vuestras experiencias poner preguntas dudas trucos lo que queráis pues esto mismo tenéis que enfocarlo en vuestro blog tenéis que tener una comunidad con las limitaciones que nos pone wordpress.com porque wordpress.com pues no nos deja lo de la red social ni lo de los foros entonces tenemos que centrarlos en los comentarios siempre os recomiendo que finalicéis la entrada con alguna pregunta abierta a vuestro público a vuestros lectores de esta forma aumentáis la participación aumentáis que la gente os pregunte colabore opine sobre las propias entradas luego la distribución de la entrada pues es muy sencilla tenéis que poner un apartado esto puede validar un poquito en función de vuestro gusto personal pero que va a ser digamos el encabezado lo que se va a ver luego a partir de ahí hay una tecla que pone más humor y a partir de ahí sería lo que saldría en el foro luego en internet como continuar leyendo de esta forma das a la gente con un aperitivo y luego si pichas en continuar leyendo lee el artículo este como os digo que el artículo incluye una foto un vídeo un audio que incluya contenido propio vuestro al menos un 80% si incluís algo de de algún otro sitio de alguna otra fuente siempre quitar la fuente aquí no venimos a robar nada pero en internet se pueden compartir las cosas eso sí siempre quitar la fuente quitar quien lo activa no os aprovechéis del trabajo de nadie jugar con las negritas jugar con las cursivas añadir enlaces al menos un enlace a alguna página externa algún enlace entre las páginas internas que unan artículos unos con otros están relacionados esto luego lo podéis hacer también con las categorías pero por supuesto en el tema de los artículos deberían estar bastante bien intertil entrelazados verdad lo que vienen a ser los enlaces internos es muy importante es muy importante también de cara a los computadores porque los imágenes externos con esto ya tendríamos un poco claro lo que es el tema de las páginas y el tema de las entradas mejor otro tema que os recomiendo mirar a fondo es el tema de los computadores para ello podemos usar las herramientas de google para webmasters que vamos a encontrar nuestro propio apartado para incluir nuestro móvil son totalmente gratuitas y nos van a ayudar bastante de cara a que nuestra web aparezca en los computadores especialmente en google yo siempre hablo de google porque siempre hablo desde mi experiencia en el mercado español aunque fuera de España también se usa google en España se utiliza un 96% un 96% de las búsquedas que se hacen en España se hacen en google luego viene a lo mejor Yahoo y al final en el último lugar viene binks pero realmente en España ¿en qué parte el vas a la hora? quizá en tu país no sea así entérate cuál es el buscador de referencia en tu país y centrarte en él de cualquier forma añadir las herramientas de google para webmasters seas del país que seas te va a ayudar por supuesto también tienes las de Yahoo para webmasters y las de bing para webmasters todo esto lo puedes hacer desde la sección de ajustes o herramientas de tu blog de wordpress.net cualquier duda que tengas sobre los blogs nos la puedes preguntar en nuestra web hermana crea tu propia web .net tanto en los foros como en las distintas entradas y cualquier duda sobre cómo potenciar tu marca personal o cómo añadir aquí tus enlaces de referidos o tus opiniones o cómo conseguir referidos propiamente dicha no la puedes hacer en evitalacrisis.com nos vemos en el siguiente podcast soy Javier Fuentes y recuerda que ganar dinero en internet es posible un saludo